Y de ahí lo que hago es digo cuánto Digo cuánto Tiempo me abre esta máquina Un año por ejemplo Y acá lo que hago es Divido Divido 500 entre 120 Que es básicamente La cantidad de Productos vendidos al año Esta computadora me dura un año Y esta computadora me permite vender 120 alfombras Entonces el costo unitario De cada alfombra El costo unitario De la computadora por cada alfombra es de 4 dólares 17 Es un Entonces Esto de acá lo multiplico por Las ventas mensuales 41 dólares Igual De repente Hago una página web básica O de repente hago una página de e-commerce Que están entre 2.000 dólares A 2.500 dólares Y esta página por ejemplo Digo otra vez Esta página me va a durar Posiblemente Dos años Entonces Tengo que hacer lo siguiente Digo Esto me dura dos años Lo divido entre 2 Y cada año Lo divido entre La cantidad de ventas Estimadas al año Y otra vez Igual acá Lo multiplico Por la cantidad mensual Correcto Correcto Temas 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 Complementarios Que lo vamos a ver después En este momento De repente Hago una página web Y requiero un sistema De Un sistema De De pago Una pasarela de pagos Hay sistemas como Paypal Como Tu Checkout Entonces En este caso Hicimos con Tu Checkout Pero ahora vamos a trabajar con Paypal Y te cobraba una comisión De 49 dólares A este De inicio Entonces también Lo poníamos ahí Pero esas cosas Las vamos a modificar En un momento Son digamos Algunos datos No hay costos de constitución Voy a asumir que Lo trabajo bajo el nuevo RUS Por tanto No hay esa parte Y 129 dólares Mensuales En esa parte Mercadería Me cuesta 125 dólares Cada producto Como vendo 10 Entonces Un segundito Voy a multiplicarlo por 10 Ok Y que más De repente El producto requiere Que le haga un empaque especial Una bolsa Una caja de regalos Empaque y embalaje 7 dólares 70 dólares En este caso Son 10 productos al mes Correcto Y Al final 1320 dólares Ahí Gastos De gestión Otra vez Se acuerdan Se acuerdan El famoso salario Que nos vamos a poner En este caso Vamos a suponer Directamente Vamos a poner 500 dólares mensuales Para poner un valor Cuando nosotros Vamos a poner esto Actualmente Actualmente Cuando uno hace Una exportación Utiliza un sistema Llamado Paypal Que seguramente Muchos de ustedes Lo conocen Que es para Para comprar Y vender Del exterior Con tarjeta de crédito Paypal Actualmente No tiene costos De su función Por eso Lo voy a quitar Pero cada vez Que tú vendes Algo En Paypal Paypal Te cobra Una comisión Esa comisión Es De 5.5% Más 30 céntimos De dólar Es una comisión Es un porcentaje Del valor Que tú vendes ¿Qué cosa Yo vendo Yo? Yo vendo En este caso La alfombra Que vale 350 dólares Y de eso Tu check out Se cobra El 5.5% Es la comisión Por el servicio De operación De tarjeta de crédito ¿Correcto? Entonces Ahí está Otra vez acá Perdón Lo multiplico En este caso Por 10 Ok Y total Me sale 727 Ahora Vamos un poquito Acá Gastos Comerciales Si voy a hacer Una página Una página De exportación La página No se va a ver Por sí misma O sea Tengo que invertir En publicidad Tengo Tengo alumnos Que hacen páginas Muy bonitas Bien bonitas Pero solo las ve Él y su mamá No hay más Entonces ¿Qué cosa quiero? Yo quiero que me venan Clientes que van a estar ¿En dónde? En Estados Unidos En Australia Tengo que definir Un mercado Imaginemos que Estas alfombras Las defino para Japón Vamos a poner Inglaterra Para hacerlo más sencillo Entonces Lo que tengo que hacer Acá es decir Ok Esto No se va a vender Solo Puedo utilizar El sistema De Google AdWords En el cual Entro Crea una cuenta Eso también lo podemos ver En la asesoría Y pones publicidad Entonces Imaginemos que queremos Vender al Reino Unido Entonces Cuando la gente De Inglaterra Entre a la página De Google De Reino Unido Yo le digo Google Creo que mi publicidad Mi publicidad Solamente La vea Gente que esté En Inglaterra No quiero No quiero gente De Perú Solamente ese país Entonces Solamente pon la publicidad Cuando la gente O el IP De la computadora Sea de Inglaterra Nada más Ok Dos Este Yo acá Cuando se está cargando Google AdWords Me brindas una campaña Me brindas una campaña Gracias.